En nuestro estilo esto se llama Dios bendiga nuestro amor Y lo van a conocer Y si Y llegaste tú Cuando me enamoró Me sentía olvidado que en mi alma había dolor Y vi en tu mirar Esa claridad Y en tu oí palabras llenas de verdad Luego despertó Que era mi ilusión Que había el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor Que nadie entregue Porque eres tú Que yo siempre te hospedé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo hace que sufrí ¿Quién sería de mí en esta vida? Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro arreglo Dorme más un tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su amor ¡Sí! 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 Vamos a ver Todos los celulares Los celulares arriba A los otros Luego despertó Luego despertó Y había el equipaje ¡Sí! Era aquel amor Que nadie entregue Porque Dios tuvo que yo siempre ¡Sí! ¡Sí! Y gracias por hacerme la fe ¡Sí! Porque contigo no sé que sufrí ¿Qué sería de mí en esta vida? ¡Sí! 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 Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro arreglo Conforme más un tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su amor Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro arreglo Conforme más un tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su bata loco ¡Sí!